...sus sentimientos a las mujeres, ambos se contagian con la alegría, el juego y la bebida, van poco a poco al aspecto sentimental. Presente entonces, el habla caracado, con la danza carnaval de canas. ¡Cusco! ¡En los múmedos del mundo! ¡La capital histórica de Perú! ¡Dicen presente el día de hoy! ¡Cusco! ¡En los múmedos del mundo! ¡La capital histórica de Perú! ¡Dicen presente el día de hoy! ¡Cusco! ¡Cusco! ¡En los múmedos del mundo! ¡Pueso! ¡A la calidad! ¡¡De la técnica! ¡Laollí! Música Música Muy bien, ahí están nuestros queridos alumnos